buenos días buenas tardes buenas noches allá donde estés querido amigo del bonsai las plantas y la jardinería en este segundo vídeo dedicado a las plantas y la jardinería conoceremos a esta preciosa planta llamada hebe hebe especiosa o como se conoce en europa verónica género integrado por unas 140 especies de árboles y arbustos de hoja perenne las especies más comunes son el ebe albicans el salififolia el buchananí el boxifolia el recurva y este que os muestro hoy la variedad especiosa también hay cantidad de híbridos ebe por anderson y pertenece a la familia de las escrofulariáceas procede de nueva zelanda aunque también hay especies del sudeste de australia tasmania nueva guinea el sur de sudamérica y las islas malvinas son plantas leñosas con hojas perennes de forma aciculiforme las flores forman espigas muy compactas en el extremo de los ramillos son de color blanco rojizo y violeta la exposición debe ser soleada aunque algunas especies existen una sombra ligera es conveniente situarlas en lugares resguardados ya que no son plantas muy resistentes durante el invierno no conviene que la temperatura baje de los 8 o 10 grados la verónica necesita un suelo rico en humus y con un buen drenaje la plantación en el lugar definitivo debe realizarse en otoño o en primavera durante el verano los riegos deben ser abundantes el resto del año más bien escasos desde la aparición de las espigas y durante el verano añadirle un fertilizante mineral mezclado con el riego cada 15 días las heves se utilizan para la formación de setos y como grupos aislados también admite el cultivo en macetas para decorar terrazas y balcones la verónica es planta resistente a las plagas del jardín claramente es atacada por ninguna se puede multiplicar por división de mata desde la primavera hasta el otoño también puede hacerse por semillas plantadas bajo cristal durante la primavera y esto es todo por el día de hoy amigos si os ha gustado este vídeo donde os hemos presentado la eve especiosa o verónica suscribiros le dais al like comentáis y compartir en vuestras redes sociales hasta otro día amigos